buenos días aquí miren invitándolos a cuba manta donde tenemos los mejores mariscos del mocillo vamos a comenzar aquí a hacerle unos taquitos gobernador a la gente que no los ha probado los vamos a invitar a que se vengan a probar esta chulada de sacos vamos a comenzar de aquí se ve la pura camisa nada más ponte para este lado bueno nos recuerden los ediciones estamos en calle minso acá en la colonia san benito desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde y solamente descansamos los días miércoles así que el gobernador aquí lleva manta camarón y queso tenemos el taquito baboso el tonto el estúpido barbacoa de pulpo quesadilla de marlin cocteles cachoreadas los tazos individuales platos de mariscos campuchanas tenemos un chorro de cosas les caldo largo para que se vengan a comer delicioso así que por aquí lo vamos a estar esperando hasta las tres de la tarde yo soy alfonso mora mesa y aquí los voy a estar atendiendo de que se va más que su lado aquí es donde comienza todo el guateque del gobernador váyanlo viendo pero nada más hay papelón ven a la gente que no nos hace con se conoce que no nos ha venido, no sabe plebes en realidad lo que se anda perdiendo y aquí es donde comienza todo, todo lo chuki de este taquito, miren nomas, chequense como se resuerza el desgraciado y nada mas, les pido ahi un parito que lo agarran y lo compartan para que toda la gente sepa donde estamos veanlo, veanlo, chequenlo, chequenle, chequenle esta hermosura, miren, ay papel, juro queso menonita ahora si los vamos a hacer aqui los taquitos pasen a los camarones, por favor que les parece plebes, que les parece, a ver, pongan ahi comentarios, compartan el videito, recuerden calle michoacan entre 12 de octubre y américas en la colonia san benito, los invitamos a que se vengan a disfrutar de unos ricos mariscos y de un momento familiar con buena música, buena comida, buenos postres que mas quieren pedirles vamos a pegarnos aqui un charradon que quiero ese es puro camarón no se si me escuchaste si si te dije es un príncipe y el callo, ya te dije que nunca va arriba pero pues yo creo que te voy a tener que grabar o tienes que empezar a ver mi video para que te aprendan mas o menos como porque ya tienes, cuanto? unos 5 meses que les parece plebes? asi es como queda los pequitos como gastador pequeanlos aca garita nada mas hay papelon que les parece plebes? les gusto? no les gusto? se les antojo? no se les antojo? si se les antojo? pues aqui los esperamos hasta las 3 de la tarde y descansamos solamente los días miércoles chequense nomas que chulada hay nuevos plebes que ya los bendiga tomas pronto